Semanario Líder, el medio informativo de las y los guatemaltecos de corazón. El partido Líder se ha consolidado como el partido político más grande de Guatemala y como la fuerza de oposición que representa y defiende los derechos del pueblo. Durante los primeros dos meses del año 2014, la afluencia de afiliados creció enormemente y la asistencia a los eventos de afiliación en toda la nación ha sido impresionante. En solamente dos meses, miles y miles de personas han abarrotado las calles, plazas y centros más importantes de los pueblos de nuestra bella nación. Gente de todas las edades, género y clases sociales se han acercado a escuchar el mensaje del hombre del pueblo y han reiterado su compromiso por cambiar la triste realidad que vive Guatemala. Hace un llamado a discutir sobre temas tan fundamentales como el empleo, la educación, la inclusión y la identidad cultural. A exigir que nuestras autoridades reconozcan que la gente es el noctor que mueve nuestra nación, se ha visitado municipios de departamentos como Quiché, Huehuetenango, Totonicapán, Quetzaltenango, Sololá, Chimaltenango, Zacatepeques, Tutiapa, Santa Rosa, Escuintla, Tuchitepeques, Retaluleu, Zacapa, El Progreso y Ciudad de Guatemala. Toda la fuerza del movimiento popular llamado Líder se ve reflejada en la más reciente encuesta presentada en algunos medios de comunicación por la firma encuestadora internacional del Istmo. Se demostró el fuerte y sostenido crecimiento del doctor Manuel Valdizón. Ante la pregunta, si las elecciones para presidente fueran el día de hoy, Manuel Valdizón obtiene el 51%, Alejandro Zinibaldi el 14.7%, Sandra Torres el 12%. Estos resultados muestran que la diferencia entre el doctor Valdizón y el resto de precandidatos es demasiado grande y que se reafirma la tendencia hacia una victoria electoral en primera vuelta del partido Líder. El sábado 8 de marzo, el doctor Manuel Valdizón recibió la máxima distinción de la ciudad de Copán, del hermano país de Honduras. El alcalde municipal de ese bello municipio fronterizo entregó las llaves de la ciudad al doctor Manuel Valdizón y lo declaró vuestros distinguidos de esa ciudad. Al doctor Manuel Valdizón Valdizón, un hombre de altos pilates, miembro honorable de la sociedad de Guadalupe Manteca, candidato a la presidencia de nuestro hermano país, lo cual es muy dignamente receta. Sabemos de su capacidad, doctor, y sabemos que es un proyecto político, la sabiduría, los individuos, el amor a la patria, ser justos y benéficos, la felicidad de la nación, con respecto al gobierno, el ministro de los guatemaltecos, como fin de toda la sociedad política, todos los consejos y los cordiales. Y esto fue Semanario Líder, el medio informativo de las y los guatemaltecos de corazón.